Gracias por estar en la sección Contraste aquí en Observatorio de TVUNAM. Decíamos al principio de este programa que hace unos días, el miércoles de la semana pasada, el presidente mandó a través del secretario de Economía la iniciativa que llega a la Cámara de Diputados sobre la Ley Federal de Competencia Económica. Esta iniciativa, fechada el martes 18 y presentada el 19, en buena medida continúa un proceso legislativo que inició con las modificaciones constitucionales del año pasado en materia de telecomunicaciones, radiocomunicación y competencia. Para analizar las implicaciones de la iniciativa y el tema de la competencia económica están con nosotros y les agradezco mucho Marco Sábalos, quien es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y también profesor investigador en la Universidad Iberoamericana, Víctor Pavón Villamayor, quien es egresado también de nuestra Casa de Estudios de la Facultad de Economía de la UNAM, colega y ahora consultor en el sector privado. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por aceptar esta invitación para tratar un tema que puede parecer árido y yo espero que después de esta conversación sea más cercano para quienes nos acompañan. La competencia se ha vuelto una bandera del cambio económico, una reivindicación para introducir cambios en la estructura de los mercados y en el desempeño de la economía, pero yo diría también que a veces se vuelve, como suele ser frecuente con las llamadas reformas, con las llamadas reformas estructurales, una bala de plata para resolver todos los males. Vamos a ver una pequeña cápsula que preparamos y regresamos ya al desarrollo y su análisis precisamente situando qué esperar y qué no de la competencia económica. Vamos a la cápsula y volvemos. Muy bien, perfecto. El pasado 19 de febrero, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, hizo llegar a la Cámara de Diputados su iniciativa para tener una nueva Ley Federal de Competencia, la cual se desprende de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. Del cambio a la Carta Magna, surgió la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano constitucional autónomo, es decir, con plena independencia del gobierno para intervenir en los mercados y evitar prácticas monopólicas contrarias al marco jurídico nacional. De acuerdo con la iniciativa presidencial, la Comisión de Competencia podrá desincorporar activos, derechos y acciones de empresas consideradas como monopólicas. Además, quien incurra en prácticas inadecuadas desde el punto de vista de la manipulación del mercado o a través de concentración ilícita, habrá de reparar el daño causado, lo que eventualmente fortalecería los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios en el país. Se trata, por supuesto, de una legislación para la economía y de carácter técnico, pero con importantes definiciones políticas. ¿Qué entender por desincorporación de activos, por concentración ilícita, por insumos estratégicos? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en contraste. Pues ya estamos aquí de regreso. ¿Qué esperar? ¿Por qué la importancia del tema, Marcos, que esté ya incluso en el propio texto constitucional? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo te diría dos temas. Uno, por el tema internacional. Hay una, digamos, es indiscutible, hay evidencia internacional de que la competencia genera y le pega al crecimiento económico de una manera importante, sobre todo en cuatro sectores horizontales de la economía, porque son transversales, que es el tema de servicios financieros, telecomunicaciones, sector energético y transporte. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y casualmente, en México, la competencia cumple 20 años con el telecam. Entonces, y nos preguntamos, en México, a pesar de esos 20 años de implementación, pues en realidad nos hemos quedado cortos, si no, no tuviéramos toda esta discusión y esta nueva reforma. Yo diría que en México se ha avanzado, ha sufrido dos reformas importantes, esta es la legislación actual, y se llega a este nuevo producto constitucional. Entonces, yo siento que, digamos, en México no había dado los resultados esperados. ¿Tú dirías, Víctor, que se trata de una vuelta más a la tuerca en un proceso de maduración, el tema de la competencia o de desarrollo de esta legislación? Sí, de hecho, la evidencia histórica internacional demuestra que los regímenes de competencia van evolucionando a través del tiempo, ¿no? Si uno sigue, por ejemplo, jurisdicciones como Estados Unidos, Europa, te das cuenta que es un proceso evolutivo, ¿no? Se van cometiendo errores en el proceso, entonces puedes notar que hay un proceso de maduración. Y yo creo que México, después, como lo mencionó el doctor Ábalos, después de 20 años, hemos aprendido buenas lecciones, malas lecciones, a veces ha quedado un sabor de boca un poco insípido, porque se han cometido errores importantes, y creo que la reforma constitucional, de alguna manera, rescata lo mejor y la experiencia mala, y trata de poner un nuevo andamiaje, digamos, institucional, que va a tratar de responder de mejor manera la instrumentación de una política de competencia mucho más efectiva. Entonces, yo coincido contigo, Ciro, creo que es parte de la maduración. Sin duda, no vamos a obtener todo de la mejor manera en un principio, pero creo que vamos caminando en la dirección correcta, y se está evolucionando en temas bastante relevantes para la política de competencia. A ver, cuando se habla de competencia en los libros de texto con los que estudiamos, uno empieza a ver que hay un mercado de competencia perfecta, donde hay múltiples oferentes que llevan sus productos, sean bienes o servicios al mercado, y la gente puede optar entre una gama muy amplia de productores, y eso permite que se den los mejores precios en el mercado, que se vendan estos bienes y servicios. Pero, ¿hasta dónde la realidad permite ejemplos de ese tipo? Es decir, ¿qué sí es la competencia y qué no? La competencia es que no existan grandes empresas, por ejemplo, nosotros tenemos Telmex, Televisa, esta concentración en distintos mercados, no sólo los que mencionabas, esta maseca, bimbo, en fin. Correcto. ¿Qué se debe de entender, digamos, un poco en este bloque introductorio inicial, por competencia? Yo te diría, si bien es cierto que el objetivo principal de toda ley de competencia alrededor del mundo, en el caso de México, la mayoría es la eficiencia económica, tratar de lograr hasta donde sea posible replicar estas condiciones de competencia perfecta. Pero en la práctica, más bien el término es condiciones de competencia efectiva. Es decir, tú puedes tener mercados en donde, con un gran número de empresas, aparentemente una competencia perfecta, pensemos en la banca, donde hace algunos años, no hace muchos años, pues hay más de 40 bancos, y uno esperaría que hubiese competencia en ciertos productos, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Y ya se demostró que ahí no había competencia, sino más bien había ciertos acuerdos colusivos, y que ahí tenías que imaginarte otro tipo de política pública, por ejemplo, impugnación, dejar que agentes financieros y no financieros pudiesen ofrecer ciertos productos bancarios, como el caso de las tarjetas de crédito. Entonces provocaba la competencia. Y luego otro caso, la reciente resolución, que es muy controversial, de hecho, sobre que la nueva autoridad de competencia dejó fusionarse Cinemex con, digamos, Cinemax. Entonces, el mensaje es, hay dos empresas, dopolios mejor que tres. Eso es lo que nos está queriendo decir la comisión. Donde ellos piensan que esta nueva fusión, el mercado dopolico, va a disciplinar a la empresa dominante que sería Cernopolis, por ejemplo. Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo competencia no necesariamente es un tema de números, es un tema de condiciones de competencia efectiva, que a grandes rasgos se podría definir como aquella situación donde una empresa no tenga dominancia, o sea, no tenga capacidad de influir precios y de, digamos, aislar a los competidores. En la experiencia internacional, Víctor, que tú conoces bien, cuáles son, digamos, los grandes objetivos de una política robusta de competencia. Claro. Es muy importante que, digo, tratar de entender la política de competencia como un instrumento más, digamos, de los gobiernos en general, para tratar de incidir en los mercados. Y aquí me voy un paso atrás, un poco retomando la pregunta que habías hecho. ¿Por qué es importante la competencia? La respuesta un poco economicista, pero bastante contundente es, porque hay fallas de mercado, ¿no? Es decir, la política de competencia parte del hecho de que a veces los mercados no funcionan de manera eficiente, existen distorsiones, y entonces se abre un espacio natural para la intervención del gobierno. La gran pregunta que se hace es, ¿de qué magnitud tiene que hacer esta intervención? Y ahí se abre, se bifurca el camino. Está una intervención, digamos, bastante ligera, ¿no? Simplemente de medio manejar, ver algunos pequeños problemas que pueden tener los mercados, pero esencialmente a respetar el funcionamiento del mercado. Y luego está la segunda vertiente, que es cuando se tiene que intervenir de manera ya tajante y contundente. Y esa es la gran diferencia entre competencia económica y regulación económica, que a veces no queda claro. La política de competencia tiene una filosofía muy clara. Tratar de identificar algunos temas, y ahorita voy a retomar esos puntos, algunos temas específicos, pero esencialmente respetar que los mercados funcionen. Cuando hablamos de regulación económica, estamos hablando que la estructura de mercado o el comportamiento de las empresas es de tal magnitud que ya no hay marcha atrás. El gobierno tiene que empezar a determinar precios, imponer obligaciones específicas, etc. Entonces, es la gran distinción. Y regresando un poco a tu pregunta, el tema de competencia, la política de competencia tiene como tres grandes vertientes. La primera de ellas es prácticas monopólicas relativas, esencialmente es tratar de estar velar que el comportamiento de las empresas se conduzca en base a principios, digamos, de una competencia efectiva, de una libre concurrencia en los mercados, y sancionar cuando sea necesario. Está la segunda vertiente, que es velar porque no existan acuerdos colusivos, que se llaman prácticas monopólicas absolutas. Es cuando las empresas, y esta es, digamos, la falta más grave que puede existir en los mercados, cuando hay acuerdos entre las empresas que se sientan, acuerdan precios, dividen territorios, y en general la práctica internacional demuestra que este tipo de prácticas son las más penadas, porque son las que usualmente tienen un impacto directo sobre los usuarios. Por ejemplo, nada más para aterrizar, los casos que hemos conocido de aerolíneas, que en vez de competir se ponen de acuerdo en precios de los boletos de avión para subirlos, o las farmacéuticas que se ponen de acuerdo para todas ofrecer precios por encima de los que, si estuvieran realmente compitiendo, estarían prevaleciendo en el mercado. Son esos casos. Exactamente. Hubo un caso muy famoso, Ciro, que recordarás, hace unos años, que la Comisión de Competencia descubrió que en el proceso de licitación de medicamentos, de seguridad social, se descubrió que las empresas de alguna manera, incluso de manera muy inteligente, se estaban coordinando, se estaban dividiendo el mercado. Decían, hoy tú ganas, yo mañana gano, etc. Y eso al final se traducía en un sobremargen, digamos, de los precios que el gobierno federal pagaba a estas empresas. Entonces, esos acuerdos son un acuerdo colusivo en un proceso de licitación, y a nivel internacional se considera como la peor práctica monopólica que puede existir en un mercado particular. ¿Y el tercero? Y el tercero es el tema de las concentraciones, que es un poco lo que hablaba el doctor Álvaro hace rato, el tema de las concentraciones. La idea es un poco velar, porque cuando existe una fusión de dos empresas, Cinemarks, Cinemax, etc., la concentración por sí sola que elimina empresas o permite la coordinación entre distintos agentes económicos no sea perjudicial a nivel integral, digamos, para la economía. Entonces, la tercera versión es tratar de cuidar que las concentraciones sean pro-competitivas y no anti-competitivas en los mercados. Permítanme hacer una pausa para regresar ya a analizar qué es lo que introduce el cambio constitucional de novedad frente a lo que venía siendo la normatividad de competencia que tiene, ya lo señalan ustedes, una historia breve en nuestro país, pero ya son 20 años, cuáles son los cambios, y cuál es el contenido, la manera en que el Ejecutivo Federal aterriza en su iniciativa el cambio constitucional. Pero para que nos expliquen con el suficiente tiempo, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Observatorio a seguir conversando sobre competencia económica con Víctor Pavón y Marcos Ávalos. No se vaya.